Lola Martínez de Anda es considerada como una de las primeras grandes fotógrafas mexicanas. Se le reconoce como una innovadora de la fotografía profesional al incursionar en el fotomontaje, el fotomural y el fotograma. Se desenvolvió en distintas ramas de la fotografía. Fue reportera gráfica, fotógrafa comercial y documental y retratista profesional, así como artista plástica. Su trabajo se centra en documentar la vida cotidiana del México rural y el urbano, la arquitectura y los retratos de líderes sociales y artistas contemporáneos a ella. Lola nació en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1907. Al quedarse huérfana a los nueve años, se trasladó a la Ciudad de México a vivir con un medio hermano que la formó en una educación rígida y religiosa. En 1924 se casó con Manuel Álvarez Bravo y juntos se fueron a vivir a Oaxaca, en donde permanecieron hasta finales de los años 20. Ahí Lola se convirtió en una suerte de asistente de Manuel. Armaron un cuarto oscuro en su cocina y revelaban juntos las fotos de él. Lola ya estaba interesada en la fotografía. Sin embargo, Manuel hizo caso omiso a sus insistencias y no le permitía tomar fotos. La pareja se separó 10 años después, en 1934, y aunque Lola conservó sus apellidos de casada, la separación dio vuelo a su carrera profesional como fotógrafa. Música Música Entre sus proyectos se encuentra la colaboración en la revista El Maestro Rural, editada por la CEP y en la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, o LEAR, por sus siglas. También participó en una exposición organizada por María Izquierdo que agrupó a diversas pintoras de la sección de Artes Plásticas de Bellas Artes. Trabajó para el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM para diversas secretarías de Estado y fue jefa del Departamento Fotográfico de Limba hasta finales de los años 60, además de impartir clases en la Academia de San Carlos. En 1951 abrió la Galería de Arte Contemporáneo y se encargó de la organización de varias exposiciones itinerantes, entre ellas, la única exposición en vida de Frida Kahlo en 1953. Lola Álvarez Bravo Pertenecía al círculo de artistas de Diego Rivera, Frida Kahlo, Rufino Tamayo y David Alfaro Siqueiros. Era íntima amiga de Paul Strand y de María Izquierdo, y su trabajo se vio influenciado por otros amigos fotógrafos como Edward Weston, Tina Modotti, Henry Carter Bresson y, por supuesto, Manuel Álvarez Bravo. Reconocida con diversas distinciones y premios, presentó su primera exposición individual en 1964 y, a partir de entonces, sus fotografías han sido publicadas y expuestas en México y Estados Unidos. ¡Gracias! Del trabajo fotográfico de Lola Álvarez Bravo destacan las imágenes documentales de la vida cotidiana y sus experimentos con el fotomontaje y el fotomoral. Apasionada de la imagen, la artista es considerada una de las fotógrafas más prolíficas, cuya obra es apreciada como una biografía visual de los ámbitos artístico, urbano y rural del México del siglo XX. Lola estaba interesada en retratar a la clase popular mexicana. Su firma es notoria en que recubre a sus modelos de dignidad. La pobreza está presente, no la oculta ni la disfraza, pero tampoco la acentúa. En sus fotografías se aprecia a las personas en plena labor, sin usar con sus herramientas como era común en la fotografía etnológica. Cuando de retrato se habla, la fotógrafa procura capturar a la gente de espaldas o de perfil, mientras realizan actividades domésticas y sin que se enteren de que se tomó la foto. Con ello, las fotografías de Lola Álvarez Bravo logran un aire íntimo y natural, lejos de los retratos fríos y artificiosos que se hacían en el momento, donde el modelo miraba de frente a la lente de la cámara. La vida y el arte de Lola Álvarez Bravo está marcada por la soledad. A diferencia de Frida Kahlo y María Izquierdo, que pintaban rodeadas de amigos y familia, Lola se encontraba sola, deambulando por las calles de la ciudad para que los escenarios la encontraran. Su carrera como reportera se desarrolló a contracorriente, pues se desenvolvía en un medio tradicionalmente peligroso, y por supuesto, masculino. Ella misma apunta, yo era la única mujer que andaba brincando con una cámara en las calles, en los desfiles deportistas y del 16 de septiembre, y todos los reporteros se burlaban de mí. Así que me volví gallo. Lola Álvarez Bravo se retiró de su profesión en 1989 y murió el 31 de julio de 1993, a los 86 años. Su obra fue legada al Centro de Fotografía Creativa de la Universidad de Arizona, donde se realizó una exposición itinerante titulada Lola Álvarez Bravo, In Her Own Light. Se conservan fotografías desde su época temprana, aunque la autoría de estas es problemática debido a que tomaba las fotos con la cámara de Manuel, y sus estilos llegan a ser tan similares que es difícil determinar quién capturó y quién reveló. Conservó su apellido de Casada como una manera de reconocer sus orígenes, no solo sentimentales, sino también profesionales. Con el nombre de Manuel logró determinar un estilo y una ética en su fotografía. En una entrevista, Lola reconoce que, si algún valor tienen mis fotos, es porque muestran un México que ya no existe. Lola reconoce que, si algún valor tiene mis fotos, es que muestran un México que ya no existe. Lola reconoce que, si algún valor tiene mis fotos, es que muestran un México que ya no existe. Lola reconoce que, si algún valor tiene mis fotos, es que muestran un México que ya no existe. Lola reconoce que, si algún valor tiene mis fotos, es que muestran un México que ya no existe. Lola reconoce que, si algún valor tiene mis fotos, es que muestran un México que ya no existe.